Guantánamo de Oriente Guantánamo de Oriente Santiago tiene la llave Guantánamo de Oriente Santiago tiene la llave Guantánamo de Oriente Santiago tiene la llave Guantánamo de Oriente 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 La gente pelea, todo el mundo gozaba Cuando llegó la madrugada y empezó a cantar el gallo Yo regresé a mi bohí, para mí con un cuantente Pero nunca dejaré de cantar mi melodía Este chanquí tan sabroso que para ustedes toné A mí que me llamen, a mí que me digan Buenas noches, rico, taco Bona, 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 son los cuantos bailes, un buen gozado Bona, 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 b ¡Gracias!